Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!